La Iglesia Católica en sus fundamentos tiene muchos rezos, pero en lo particular hay tres que tienen mucho peso, y esos son el Cántico de Zacarías, el Cántico de Simeón y la Magnífica. Son tres rezos en realidad que uno los puede aplicar en momentos de mucho apremio. El Cántico de Zacarías dice así, Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar a nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cántico de Zacarías, que normalmente es un rezo fundamental en los laudes de cada día. Gracias.